Hola chicos, después de un año que salieron estos famosos popsoccer, a lo mejor hay algunos que todavía no saben para qué es, de hecho me pasó algo curioso que me preguntaban y bueno y cómo se usa, pero bueno, tiene un año que salieron estos famosos popsoccer y siguen habiendo infinidad de modelos, siguen creando infinidad de modelos como de oso, de este, de vallenita estos tipo taparrosca, chorcolata, como lo conozcan ustedes, con marcas como Duff, Converse estos sencillos que son un poquito más económicos, estos los vas a encontrar hasta en 20 pesos estos con diseño los vas a encontrar como en 50, 60 pesos aproximadamente bueno, hasta con la cara de pepa, pero bueno, infinidad de modelos ahorita tengo dos dispositivos, uno te voy a mostrar cómo se lo vamos a colocar directamente en la tapa sin ningún protector, para que veas cómo se coloca vas a utilizar tu popsoccer, el modelo que hayas comprado en la parte de atrás viene lo que es un pequeño protector donde está el pegamento que se va a adherir a nuestra tapa o a nuestro teléfono, aquí está mira, aquí pones el dedito y se te queda totalmente pegado ahora, vas a ubicar el centro de tu dispositivo aquí está mi teléfono y lo voy a ubicar más o menos al centro aquí está y lo vamos a pegar así bien pegado para que no se nos vaya a caer y lo voy a levantar un poquito para empezar a pegar todo el contorno siempre hazlo así porque si no llegas a adherir bien lo que es el pegamento pues se te puede caer y de hecho lo voy a dejar como un comentario destacado ¿a quién le pasó de ustedes que estaba en la noche con su teléfono acostado y se le cayó en la cara? bueno, like si alguna ocasión se te cayó el teléfono en la cara ok, este popsocker te va a ayudar a que ya no te pase eso ya que lo tenemos pegado, vamos a presionarlo un poquito más y ahora sí despegamos el popsocker y vas a colocar tus dos dedos de esta forma y miren, magia ya no se cae mi teléfono entonces vas a poder estar acostado toda la noche con el teléfono en la mano no te vas a cansar y no te vas a dar un fregadazo porque te digo me pasó alguna vez y pienso que a ustedes también alguna vez les llegó a suceder ok, así es como se utiliza el popsocker para que puedas agarrar tu dispositivo y no se te caiga y no se te canse tu mano ok, yo lo puse centrado vean como está más o menos ahí para que pueda utilizarlo completamente y tener mi mano libre así es como se utiliza este popsocker también si lo quieres dejar aquí también lo puedes recargar te lo volteo para que veas como se recarga y puedes estar viendo una película ok, esto es directamente a la tapa del dispositivo así es como lo colocamos lo vuelves a cerrar y lo guardas en tu bolsillo o en tu bolsa de mano ok, así es como se coloca este popsocker ahora vamos a colocarlo en este caso un teléfono un poquito más grande es el Galaxy A9 y le vamos a colocar este de Doof lo quitamos de su envoltura que trae y le vamos a quitar esta parte de atrás aquí está y vamos a ubicar el centro en este caso vamos a ubicar el centro porque tiene la huella entonces lo vamos a ubicar un poquito más abajo aécole así lo mismo lo despego tantito y empiezo a pegar todo el contorno en este caso si tengo el silicón no se lo pegue directamente a mi teléfono aquí está tengo el silicón si lo quieres hacer con el celular puesto o con el silicón puesto en el teléfono como quieras hacerlo yo se lo quité para pegarlo un poco más ya que el teléfono si pesa un poco más listo vamos a colocarlo en mi teléfono y vamos a ver como me quedó este Popsocker pues si me quedó a la medida está práctico para esto son los famosos Popsocker que hay infinidad de modelos y después de un año siguen sacando y sacando más modelos lo mismo este teléfono si lo recargas con el Popsocker vamos a hacer esto a un lado puedes estar viendo una película o lo que tú quieras ver ya lo puedes guardar en tu bolsillo es algo práctico ya ustedes me dejarán en sus comentarios si utilizan estos famosos Popsocker para que no se les canse la mano de estar todo el día con el celular o para que no se les caiga en la carota como en alguna ocasión te llegó a suceder sea honesto porque a todos nos ha pasado que el teléfono se nos ha caído entonces de esta forma para esto se utiliza el Popsocker es muy fácil de pegarlo ya después les mostraré como retirar el Popsocker y que no quede nada de pegamento ya sea en la tapa o en el silicón donde lo hayamos colocado espero te haya gustado este pequeño video muy sencillo pero así es como se utilizan estos famosos Popsocker nos vemos en la próxima cuídense bye y y y y y y Gracias por ver el video.